Hector, se consigue una victoria importante, se sigue avanzando acá en el torneo. ¿Qué sacas de este resultado de hoy contra Chicago? Primero que nada, yo creo que fue muy importante, más allá de la victoria, el funcionamiento del equipo. Porque los últimos dos partidos en Liga no habíamos sido el equipo que veníamos siendo en casa. Y el día de hoy creo que volvimos a hacer ese equipo compacto, que es difícil hacerle goles. Y que después las ocasiones que tuvimos las aprovechamos. Y creo que eso era muy importante para lo que se viene en la Liga y obviamente en semifinales, en la Open Cup. Para ti como capitán, ¿qué significa para ti ayudar al equipo a llegar a ese momento? Para mí es lo más importante, poder ayudar al equipo a poder conseguir triunfos, títulos. Y bueno, nosotros estamos muy ilusionados con el pase de las semifinales y con poder ganar ese título. Y después en la Liga poder entrar al playoff, que es muy importante para nosotros. Hablando de la Liga, pues ahora sigue dos partidos muy complicados contra un rival que se conoce muy bien en LAFC. ¿Qué se espera de ese partido? ¿Qué esperas del grupo llegando a Houston para seguir preparando para lo que viene? Creo que ahora hay que recuperarnos bien, prepararnos muy bien. Vamos a tener un gran partido en casa y luego de visita contra el mismo rival. Que en mi punto de vista, si no es el mejor equipo, uno de los mejores equipos de la Liga, siento que es el actual campeón. Hay que prepararnos bien, mentalizarnos bien y estar al máximo nivel, porque ese partido te lo va a exigir. Héctor, ¿cómo se siente ver unas camisas naranjadas y obviamente unos fanáticos de aquí de Chicago soportándole, llamando su nombre Héctor, HH? ¿Cómo se siente? Es un orgullo poder tener gente, como tú dices, que nos está apoyando acá. Tener mexicanos que me apoyan también fuera, no solamente en Chicago, siempre en cada ciudad donde vamos, siempre hay algún otro mexicano que me apoya. Y bueno, eso la verdad que como mexicano es un orgullo. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que me brinda su apoyo y que está siempre presente. Y como acabas de decir, pues LFC dos veces, ¿verdad? Y por fin una semana de descanso, pues más o menos, ¿verdad? Una semana y después otra vez de viaje. ¿Cómo se siente el cuerpo? Tiene que descansar un poquito, ¿no? Sí, parece que no, pero cansa, ¿no? Estar viajando, estar en los hoteles, no es lo mismo cuando estás en tu casa, en tu cama, en tu ambiente, en tu casa, con tu familia. Es difícil, pero bueno, es la vida del futbolista, hay que adaptarse. Y la verdad que en lo personal y en lo grupal creo que nos ilusiona mucho estos partidos. Y esos son los grandes partidos que uno como jugador quiere enfrentar y bueno, hay que prepararnos nada más. Y pues ya, Nero, terminando la primera mitad de la temporada, playoff, ¿qué se le unifica a usted? Es el objetivo principal del equipo, ¿no? No solo mío, del equipo, de la institución. Hace muchos años que no estamos ahí, estamos trabajando mucho para poder lograrlo. Vamos por un buen camino, pero queda mucho, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir mentalizados y con la mente puesta en los playoff. Felicidades por el triunfo y hasta los semis. Muchas gracias. 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 Chao. Gracias. 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 Gracias.